Sabes mi amor, que estés donde estés, yo siempre te extrañaré Era tu mirada tierna la que me entregaba, la tibieza dulce de la madrugada No estaba seguro si era un sueño o no Era como si lloviera en un desierto árido Desafiando el miedo que existe en el corazón Tus labios temblaban junto, junto con los míos Nuestros corazones no sentían frío No estaba seguro si era un sueño o no Era como un sueño de una noche de verano Era como un cuento que antes nadie lo leyó Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que he vivido? Si ni yo lo puedo creer Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés Reviviré los buenos tiempos en una hoja de papel Es difícil continuar haciendo melodías Ya no puedo hacer las mismas poesías Que escribías solo en la intimidad Ayer estuve observando las calles vacías Ayer pasé por tu balcón y ya no te veía Te extrañaré cuando te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que he vivido? ¿Quién va a creer lo que he vivido? Si ni yo lo puedo creer Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés Reviviré los buenos tiempos en una hoja de papel Primero jugué Primero jugué Y la contraclave Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que he vivido? Si ni yo lo puedo creer Mujer Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés 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 Siento un vacío, siento un dolor, pues te llevaste mi alma, mi vida y mi mundo entero De corazón, Samir y la contraclave Te extrañaré cuando te vayas, te extrañaré cuando no estés Es difícil continuar haciendo melodías, ya no puedo hacer las mismas poesías Te extrañaré cuando te vayas, te extrañaré cuando no estés ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Soy un pobre infeliz Júper de Perú y Samir, Samir, Samir de Venezuela Te extrañaré cuando te vayas, te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que he vivido? Por eso siempre Te extrañaré Te extrañaré